Me tragan de tu caramelo bueno, no puedo más, no puedo ser mi vaca, cerca de ti me sigo en la escondarra. Ya me aprendí un cuento de memoria, ya recorrí toda tu trayectoria, no cambiarás, mi alma no tiene cura, me marcho en paz, te dejo con locura. No quiero ir hoy, adiós, me fui y no me importa, cada vez que tiene aquí la vida es corta, me llenaba por tres, por más, por lo que sea. No quiero ir hoy, adiós, me llenaba por tres, por más, por más, por más, por más, por más, por más, por más.